Hola amigos del canal random Este vídeo es simplemente para que hagáis una cosa Como Pini y yo hemos estado de vacaciones Y no hemos podido juntarnos Quiero hacer una cosa para interactuar con todos vosotros En este vídeo En los comentarios ponednos Las preguntas que queráis Futuro del canal Pasado, sobre nosotros, sobre a qué edad Se quedó calvo Pini, lo que queráis Y la próxima vez que Pini y yo nos juntemos Responderemos a todas las preguntas Todo lo que queráis, sin excepción Excepto si Pini es gay, que todos sabemos Que sí, ea, pues ya sabéis Poned la pregunta que os salga de los huevos Y recordad suscribirse al canal random Que es gratis, aaa